Venimos de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, con el Ejército Nacional, con Policía y pues bueno, vemos que cada vez avanza más estos grupos criminales en el control de esta mina de explotación de recursos naturales no renovables. También fuimos informados de que desde el año 2016 a la fecha han fallecido más de 12 trabajadores de esta empresa, Sillín Continental Gold y muy preocupados por la situación de derechos humanos que se evidencia. Al activar estos explosivos pues fallecen personas trabajadoras, también cortan los ductos de aire y pues todo esto puede perjudicar a los miles de empleados que en este momento están dentro de esta mina.